A María Eterna yo vi a ver, ya voy a ponerle como mi querer Le di que quiero ser tu marido, porque te adoro ahorita tu cuerpo Ella me dijo, ya saltaré, ya te esperaba en mi corazón Y por lo que ya te esperaba, porque te adoro mi dulce amor Y como pensaba de amar, yo le pegaba a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, yo estoy con ella en mi corazón María María, María Elena, María María Linda Morena María María, María Elena, María María Linda Morena María María, María Elena, María María Linda Morena Ando mi morenita, baila y goza, con el son, Dios fiel y su chanchona Quiero besar tu linda pelo, quiero besar tu tabias rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tu sol Venga a mi corazón, linda morena, y disfrutemos de nuevo amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba también de amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ella me casé Vamos buscando una besita, con deliciosa siempre la haré María María María, María Elena, María María Linda Morena María María, María Elena, María María Linda Morena María María, María Elena, María María Linda Morena ¡Suscríbete! María, María, María Elena María, María Linda Morena María, María, María Elena María, María Linda Morena María, María, María Elena María, María Linda Morena Bueno amigos, ahí estamos complaciendo con música de Los Caminantes Que en paz descansa, Agustín Ramírez, asistencia en la música que nunca va a pasar de moda en el mundo La música de Los Caminantes Así que por eso les mandamos otra cancioncita más de Los Caminantes Y se llama La Bicicleta y dice Maestro Andando, tirando el rollo por el centro de la ciudad Echando de un peco de ojo mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas de repente me pido tan El bote que los traía en bicicleta los hago a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que cuadro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Me iré a la pelas y la ves, la quisiera que balear Mamá, tíxame copiando salta, no se la voy a llamar Mamá es una pedaleada, luego se la volvo atrás Mamá, tíxame copiando salta, no se la voy a encontrar Yo en ti trato a las mismas cuantas que tengan ganas de pedalear Con una pura bicicleta que aquí en Golozón no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo bailar Vente a la velocidad, la quisiera pedalear No me tenga distancia, no se la voy a robar No más que una pedaleada, luego se la vuelvo atrás Vamos a ir conversando al amigo, por ahí dice Que el leche